Y abrimos un nuevo bloque de información y nos vamos a conectar con lo que veníamos anticipando, información policial que llega también a nuestro noticiero con productores de justicia no pose damnificados por ciertos robos de sus silobolsas, algo que queríamos, teníamos el dato y queríamos corroborarlo también con una investigación que se está llevando a cabo. Para poder confirmarlo y conocer más al respecto, ya nos espera del otro lado el subcomisario Ezequiel Álvarez, subcomisario de Patrulla Rural, quien ya nos espera para contarnos un poquito acerca de esta información. Ezequiel, buen día para vos y muchísimas gracias también por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Bueno, recién lo presentábamos, una serie de robos, denominaba, ya nos va a decir de qué manera, pero que se han dado aquí cerquita de la zona de justicia no pose, ¿no? Sí, así es. Hace unos días atrás nos anticiamos a este tipo de delito, en donde el trabajo de los delincuentes, en este caso, es un trabajo hormiga que vienen realizando. Lamentablemente, bueno, hemos tenido tres danificados sobre este tipo de delitos. Es en el sector sur, se da en el sector sur de la jurisdicción, de pose a 10 kilómetros, sureste. En cada uno de ellos, bueno, aproximadamente han extraído la suma de la cantidad de entre 1.000 y 1.500 kilos de soja. Bueno, estos 1.000 y 1.500 kilos de soja que se fueron extrayendo, son diarios, digamos. ¿Estos robos hormigas se los denomina por esta manera? Sí, sí, porque se lo han realizado en un lapso de 5 o 6 días, en distintos días, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, se denomina vulgarmente de esa manera. Ezequiel, ¿cómo les llega a ustedes esta información y cómo es el trabajo que se está realizando en estos momentos? Bueno, la patria rural toma conocimiento, hubo de dos formas, se toma conocimiento a través de la comisaria y se toma conocimiento por un llamado del productor hacia el personal de la rural, que fue al lugar, ¿no es cierto? Se conmoció en el lugar. La investigación se está trabajando, más datos a eso. Bueno, es muy difícil poder revelar aquí, pero lo de hecho es que, bueno, se está trabajando y se está haciendo también hincapié a la prevención, ¿no es cierto?, un refuerzo, digamos, en el patrullaje para que estos, de hecho, no vuelvan a suceder, ¿no es cierto?, tener un poco más de presencia policial. Bien. Bueno, ¿cuántos son los damnificados, los productores damnificados de aquí de Justillano Pose? Sí, serían tres en total, tres son los damnificados. Sí, sí, hay lugares que se ha tenido este tipo de delitos, digamos, ya sea en zona norte, de la provincia, ha habido algunos casos aislados de este tipo de delitos, sí. Bien. Bien, en el ida y vuelta con el productor, al momento de hacer su denuncia, digo, desde Patrulla Rural, ¿cuál es la recomendación que se le hace al productor? ¿Cómo poder accionar ante algún movimiento raro cerca de su campo? Digo, ¿cuál es la recomendación que se le brinda? Sí, no, obviamente, tratar de utilizar todas sus medidas de seguridad posibles, la luminaria en el casco del campo, poder contar con un buen candado en la tranquera, que sea, digamos, difícil también para, en este caso, el delincuente poder hacer estos hechos. Bien. Ezequiel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted por el espacio. Bueno, Ezequiel Álvarez, subcomisario de Patrulla Rural, con estos casos de robos en zona productiva de Justillano Pose, a 10 kilómetros al sureste, como bien nos dejaba en claro en esta nota, han sido tres los productores que vienen sufriendo este robo de modalidad de hormiga en estos últimos tiempos, así que desde acá a los productores, por supuesto, brindarles esta información también y a tomar precauciones en cada uno de sus campos. De esta manera, cerramos con el testimonio de Ezequiel Álvarez y lo que vamos a hacer ahora es continuar en nuestro noticiero con más información y con Pablo Alarcón. Gracias. 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 Gracias.